¿Qué tal amigos? Nuevamente viajando con Wilbur. Estoy justamente en la cumbre de la tola. Pues como les decía, es una de las tolas que se encuentra justo en el estrecho de Wambinimi, bajando desde Sucua unos cuatro minutos. La tola se considera elevaciones o montículos que donde se cree, y según las investigaciones, hacían entierros de esas culturas antiguas. Estamos hablando de 300 a 3 mil años antes de Cristo. Se ha dicho también que posiblemente después de Cristo, unos 300, 400 años. Pues bien, como les digo, esta es una de las tolas importantes en la ciudad de Sucua. Su propietario, el señor Caguana, que pienso que va a ser, y ha dicho, uno de los turismos aquí, justamente con los señores que trabajan y cuidan esto, es una reliquia, es un patrimonio para la ciudad de Sucua. Y por qué no decirle para Morona, Santiago. Esto será un atractivo grande, amigos y autoridades. Entonces, necesitamos el apoyo de todos ustedes a esta propiedad. Que sea un turismo privado, por qué no decirlo. Que haya una entrada, sí, para el mantenimiento, justamente que haya una casa de interpretación. Una de las tolas grandes en Sucua, que lo mantiene esta familia, es digno de aplaudirle. Pues este es un turismo arqueológico, una simbología para la Sucua. En vista de que el turismo también es patrimonio. El turismo es tolas, el turismo es cultura. Estamos hablando de culturas antiguas que hicieron este trabajo. Como pueden ver, a todo mi contorno, es uno de los privilegios que tenemos Sucua, de tener todavía aún una de las tolas que no han tocado sus propietarios. Y eso es digno de aplaudir. Han cuidado y han protegido. Muy bien por ellos y muy bien por la provincia de Morona, Santiago. Y muy bien para toda nuestra Sucua y todo nuestro turismo. Un saludo será un reportaje Viajando con Wilbur.